Un total de seis mujeres dosquebradenses fueron premiadas con la distinción Mujer Progreso 2016, un reconocimiento que exalta y premia el talento, el emprendimiento, la creatividad, el trabajo social, entre otros aspectos. El proceso fue adelantado a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Político, a través del subprograma Equidad de Género, lo cual permitió que 45 mujeres se inscribieran de las 12 comunas y los dos corregimientos de la ciudad en las diferentes modalidades para la distinción Mujer Progreso, quienes pasaron por un proceso de capacitación, entrevistas y verificación de las evidencias, diferentes filtros que conllevaron a la elección de las 14 finalistas. El premio fue entregado por Alba Lucía Higuita Santos, primera reina de belleza de dos quebradas, elegida en el mes de octubre del año 1973. Quiero pedirle o decirle al alcalde que lo mejor que ha hecho es este evento, porque nunca nos habían tenido en cuenta, porque nosotras las mujeres también somos unas berracas y cada día estamos dispuestas a aportar su granito de arena para hacer un dos quebradas mejor. Teo se lo dedicó a la Soviembre Asociación de Víctimas Emprendedoras, porque no a mendigar, sí, a salir adelante y a luchar. Yo no lo podía creer, estaba emocionada, casi me da algo, porque no sé, la otra niña me parecía también una labor muy bonita que hace y todo. Pues, no, muy emocionada, la verdad, ahí vamos pensando que voy a invertir con esta plata y ya. Estaba pues muy a la expectativa, la otra competidora pues también es una persona muy deportista, una persona que también quiere salir adelante, entonces estaba como nerviosa por el resultado, pero bueno, lo recibo con mucha felicidad, con mucho entusiasmo. Hay que seguir trabajando, seguir haciendo, seguir aportándole al municipio en la parte de arte. Este año decidimos no premiar a la mujer solo por su belleza, porque tiene una cara linda o porque tiene unas medidas 90, 60, 90, sino a todas las mujeres del municipio de Dos Quebradas que se han distinguido por muchas de sus categorías, porque son mujeres emprendedoras, porque son mujeres que han trabajado en la parte social, porque son mujeres que se han distinguido por el tema del deporte. Gracias. 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 Gracias.